qué es la que está pasando en de género rodríguez paquete arte este vídeo lo vamos a hacer en español así que es paquete arte pero soy kenneth de higgy hoffings verdad ok eso ya yo subí un vídeo de esto pero quiero hacerlo en español para esta gente que aún no entienden inglés sabe esta gente que por más que porque nada 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 le entra por la cabeza anyway so the last of us 2 verdad fue delay verdad lo atrasaron a nombre de java de 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 the last of us pero o sea yo lo tenía preorder tenía él no tenía el el edition tenía el collector's edition el que iba a venir con con la estatua con todo menos el bulto verdad el bulto y creo que es un lp pues yo dije espero el juego o qué hago sabe canceló el juego y separó cosas encima eso me puse a pensar estuvo como tres o cuatro días estuve como tres o cuatro días pensando en esto verdad y y y y tomé la decisión de que si el 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 juego se va cancel ex bla y como pueden ver estoy instalando red de red en chondo este ahora mismo porque ese fue el juego que con el dinero que tenía ya en el en el prior del pues utilicé ese dinero para comprar red de red de red en chon porque no lo había jugado porque yo estaba esperando por pc pero entonces empezaron a sacar el juego y más juegos y más juegos y no tenía tiempo y lo que está trabajando dos trabajos sabe y no había break no había break so dije no me lo voy a comprar pero ahora que voy a tener break por la cuarentena cuarentena pues por la cuarentena pues dije pues ahora le puedo meter por lo menos una o dos horas diaria antes que lleguen los nenes sabe antes no tenía ni 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 cinco o diez minutos ee anyway so fui a game stop cancelé mi mi prioridad de 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 las somos dos compré como pueden ver estoy instalando pero compré red de red de red en chondo que lo más probable que voy a hacer live videos del del juego aquí en mi página de geofix la lo más probable va a ser en inglés si es weekend va a ser en español sabe yo la la regla ahora es que si es si si el día de la semana empieza con ese en inglés en español so sábado y domingo saturday and sunday en español so si estoy jugando en el sábado y domingo el el live va a ser en español esa es la regla anyway so compré red de red en chondo también este me compré a go to war otra vez estaba a text y este juego está brutal se ve brutal voy a empezar otra vez y tengo que bajarle el 6 file lo voy a hacer porque de verdad que este juego está brutal la eliminación está brutal la historia está brutal es épico el juego es épico hay que tenerlo pero yo lo que quería decirles que el por qué cancelé de las ojos 2 y el por qué es simple simple por la sony lo cancelé por la sony porque cuando ellos dijeron que que lo iban a trazar que era indefinido que no había fecha pues mira cool espero un mes pero dos meses no hay fecha quizá para 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 invierno sale verdad la cuestión es que esta pasada semana ellos empezaron a dar este refunds de las preórdenes digitales y eso como que no pinta bien sabes sabes first red flag e ellos si tú compras un juego digital en el playstation store y tú lo compras vamos a poner que está en el playstation store verdad estás en el playstation store y te metes y ya con los duties y le das sin querer y sin querer lo compras pasas las de caín para que te devuelvan el dinero pasas las de caín no te lo quieren devolver no te van a devolver el juego oye te jodiste sabes para que para que le distas el botón verdad y ahora la sony está devolviendo el dinero en las preórdenes no es que el juego salió o va a salir la semana que viene y la gente no lo quiere en las preórdenes la sony está devolviendo dinero en las preórdenes de la versión digital sabe cuando salió la noticia que le van a atrasar game stop no me llamó y me dijo mira que van a atrasar el juego todavía lo quiere te devolvemos los chavos sabe si quieres si quieres usar el dinero para otro juego nada de eso nada de eso sony está devolviendo el dinero en las preórdenes digitales das a huge red flag si tú no lo entiendes sabe la sony básicamente está diciendo el juego no sabemos si lo vamos a sacar para playstation 4 básicamente de hacer y de verdad que que dije mira no mejor me voy y juego un juego ahora porque playstation 5 yo no me lo voy a comprar de salida y eso yo creo que ese es el gran problema que tiene la sony no tiene juego para playstation 5 de salida llevan tres años dos años casi tres que en los e3 no enseñan nada porque no tienen nada lo que te repiten es el mismo juego el mismo gozo tsushima lazo voz 2 gozo tsushima lazo voz 2 sabe el el e3 anterior el último e3 fue una basura porque porque no tenían nada que enseñar entonces este 3 no iban a ir porque no tienen nada que enseñar tú me vas a decir que vas a sacar una consola este año y no vas a enseñar nada en el e3 sony ellos estaban diciendo mira nosotros salimos este año porque ellos querían ver lo que microsoft iba a sacar y microsoft le salió de la puerta en el game awards con el reveal del series x y sony se quedó bobo sabe pero para pero porque tú estás haciendo esto si nosotros no estamos ready no estamos ready mira mira hay que hacer algo no estamos ready y eso fue lo que pasó y eso es lo que está pasando el playstation 5 no está ready la versión de playstation 5 que van a sacar va a ser solamente para tener caja en navidades en walmart en best buy en target sabe para tener caja en el sitio para que el xbox series x no ocupe ese espacio verdad lo más probable van a sacar una versión la versión inferior no va a ser la versión que ellos quieren que salga pero aparte de eso el playstation 5 no tiene juego el xbox series x es una bestia y nadie lo puede negar yo no me lo voy a comprar lo digo desde ahora no me lo voy a comprar no necesito comprarlo mi pc me basta verdad de las dos consolas de las dos consolas cual compraría es el playstation 5 porque va a haber juegos que me voy a perder pero no la voy a comprar de salida tampoco eso los juegos del xbox one perdón del xbox series x los puedo jugar en mi pc con el mismo control o sea que me lo voy a comprar el mismo control se ve mejor quizá se ven igual aunque la cuestión es que puedo jugar los juegos de xbox este series x en mi pc pues para qué quiero el xbox eso no es para mí playstation 5 de comprarlo me tienen que convencer hasta más no poder pero yo si lo compro lo va a comprar dos tres cuatro años cuando está dentro que tenga treinta cuarenta juegos que yo quiera jugar de las dos dos lo atrasaron usando la excusa del del coronavirus básicamente ese juego ya está terminado lo atrasaron porque el equipo que está codificando el juego ahora está trabajando en el update para el playstation 5 no es difícil de imaginarse eso es básico es tú no tienes que ser un rocket surgeon para entender que de las dos dos en el playstation 5 va a correr mejor se va a ver mejor le van a poner hate tracing le van a poner más features es obvio es obvio pero que tiene sony para la salida de playstation 5 nada 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 eso que hacen atrasan de las ovoz a un mes antes cuidado si dos semanas antes de que salga el playstation 5 te sacan un trailer oh capture en ps5 with ray tracing on mira que lindo se ve la gente que tiene playstation 4 se compre el juego si lo quiere o se compre el playstation 5 y el juego ellos van a usar de las ovoz porque saben que el juego la gente lo está esperando la gente está esperando este juego el juego no es el gameplay es la historia y eso es lo que están esperando y ellos van a usar eso de empuje para vender el playstation 5 porque no tienen nada enseñaron el control ayer y la gente los está trolleando porque es el control del xbox one con un brasier encima hello sabe tú no tienes que ser ingeniero físico marítimo biológico para entender que sony no tiene nada está en el no está en el no ahora mismo y no lo desea yo no soy mira yo no soy fan yo no soy por más que me vendan de que yo soy un xbox que que soy un una oveja yo mira a mí me encanta gears of war 5 pero sigo diciendo que the order para mí es mejor en historia sabe soy súper fan de gears of war soy súper fan es una de mis de mi de mi de mi hay pis favoritas pero control lo estoy jugando en pc o sea lo jugué en pc gears of war 5 lo jugué en pc lo compré digital para jugarlo en pc tengo un xbox one en la sala para ver película el playstation 5 lo tengo aquí al frente y está bajando lo que puede ver eso es ese playstation ahora mismo eso es lo que está pasando por más que me quieran quieran venderle a la gente de que yo soy un fanático de xbox no lo soy yo compré el playstation 4 yo no quería xbox me compré el xbox one porque estaba en especial vino con gears of war la mujer mía me peleó y todo hay un video y todo de cuando cuando abrí la caja ella me miro más mal que por poco por poco me mata ahí mismo y de verdad que hay que ser realista sony no tiene nada ahora mismo y cancelé el juego cancelé este de la softbox parte 2 el collector's edition lo cancelé me saqué red dead redemption compré este god of war otra vez y y separé gozo sushima a ver si lo sacan en playstation 4 porque para mí que va para las mismas cuidado si mes y medio antes que saque el playstation 6 sacan gozo sushima después dos semanas después sacan de la softbox y un mes después sale playstation 5 lo estoy diciendo ahora mismo lo estoy diciendo abril 8 del 2020 a la 1 y 32 pm central time que eso es lo que va a pasar porque porque no tienen nada y ellos necesitan empujar el playstation 5 a hacer ventas y como microsoft microsoft ya los partió en la parte de potencia sabe como ya microsoft los partió en esa que tienen tienen que tirar una o precio o dos juegos los exclusivos microsoft los puso entre la espada y la pared y y lamentablemente se notó cuando sony empezó a dar refunds de los juegos digitales dame un break que tengo que cambiar el disco para seguir instalándolo porque me dijo mira cámbiame el disco y yo como buen poni que soy vamos a seguir las instrucciones del playstation y vamos a cambiar el disco y ahí salió el primer disco y lo ponemos en la cajita y ahora ponemos el otro disco ajajaja para que dejarte papá y la cuestión es esa sabe hay que ser realista sabe no es por más fanático que tú seas llegue el momento en que en que te tienes que cansar de que te partan sabe llegue el momento en que sea la madre mira empezó el 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 download otra vez sea la madre el playstation 4 mira eso mira mira míralo míralo ahí empezó otra vez iba por 7 gigas anyway sabe llegue el momento en que te tienes que cansar de que te lo estén metiendo hello gente despierte está peor que la política de puerto rico que le gusta que le den y que le den y que le den el juego de the last of us sony lo atrasó no porque por coronavirus no porque mira lo atrasaron no porque saben que si lo sacan ahora versión física no va a vender igual porque amazon no está tirando no está enviando cosas que no son necesarias y un montón de retailers no están haciendo están haciendo lo mismo de que si no es cosas esenciales no las van a enviar por correo eh game stop eh básicamente tú tienes que ir a la puerta entonces en lo que una persona te da la caja va y corre la tarjeta y mira la gente se va a cansar verdad pero hay que ser realista el problema es que no tienen nada lo van a empujar para el playstation 5 y mira el que se compre el playstation 5 que se lo disfrute yo personalmente vuelvo y repito y lo estoy diciendo abril 8 2020 a 1 y 35 pm central time no me voy a comprar el playstation 5 hasta por lo menos uno o dos años que ya tengan juego me van a tratar de enjolquetar el juego de The Order el sequel y yo voy a ser fuerte y por más que lo quiera voy a decir no porque yo no voy a comprar una consola por un solo juego eh y esa es la verdad esa es la verdad eh cancelé el juego de The Order y ahora vamos a jugar Red Dead Redemption y tengo el de God of War para meterle mano otra vez tengo dos juegos para jugar en lo que ustedes están esperando a ver que van a jugar ah pero estoy jugando Resident Evil Resident Evil lo puede jugar en Xbox lo puede jugar en PC lo puede jugar en Playstation sabe gente despierten despierten no sean no sean no sean eliezer de la vida no sean eliezer de la vida este es Kenneth Rodríguez y esto fue un paquete jarte en Guijofix vamos paaaa paaaa